Y como suenan los de la R Puro Chimalapa mi compa Vámonos hasta Oaxaca vejito Y esa raza de Alclan, Jalisco Saquen los caballos, bailadores viejones Y puro toro, yo en su pariente Arriba la música viejo Esa raza de San Lucas Evangelista Mi compa Desde Gres Puro los de la R Y abran las puertas Señores Puros charros del rancho viejo Y arriba Santiago, Cajualtepec Pariente Arriba la familia González Desde Gresa, Zacatecas Hasta Monterrey Arriba el cuento rey Arriba el cuento rey Arriba la familia González Arriba el cuento rey Arriba el cuenta rey Arriba el cuento rey Arriba el Antig see otro rey Gracias por ver el video.